Hablamos un poco de rugby porque Ceibos, el equipo argentino que va a participar de la primera liga sudamericana profesional, continúa con las prácticas. Hay varios jugadores tucumanos dentro del plantel argentino que dirige Ignacio Fernández Love. Entre ellos, José Luis González, el hooker de Tucumán Rugby, ya con pasado en Argentina 15, en Pumitas, en el seleccionado Naranja, con una muy buena predisposición y proyección. El hooker, José Luis González, habla acerca de lo que será el debut de los Ceibos frente a Olimpia de Paraguay, donde está como líder y capitán Gabriel Azcárate. La nota. Haber pasado todo lo que era la semana donde hacíamos hincapié en el físico y en la preparación física y empezar a preparar más lo que una semana de partido, los roles de cada uno. Así que contento de empezar a hacer entrenamiento más de rugby. Y enfocado en lo que son mis roles, me toca las formaciones fijas, principalmente el Scrawny Line, soy un reiniciador de juego, sería un lanzador. Entonces, bueno, haciendo mucho hincapié en eso, cubriendo otro déficit que a lo mejor tengo y haciendo, pero principalmente enfocándome en mis roles. Gracias.